Aló, aló Aló, aló Oce a legue Ayo, olé Oi, olé Oi, olé Yule na deba Oi, olé Lumba não me mora Oi, olé Maruba não me salva Oi, olé No pilar en la voz, mil musé Barupi andaná, mil musé Ayrio, boya, mil musé Boyayé, boyé, mil musé N'est-a-you máyéré N'est-a-y師 máyéré Zizura, me fóralé N'est-a-you máyéré N'est-a-you máyéré Zimbán futa-puta N'est-a-you máyéré ¡Ela se fue! ¡Ela yo mayeré! ¡Malazamangera tané! ¡Ela yo mayeré! ¡Samo tú que no pose! ¡Ay, oh! ¡Oya! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Te hule, le na o cose! ¡Ela yo mayeré! ¡Ela yo mayeré! ¡Ela yo mayeré! ¡Ela yo mayeré! Música 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 Música